Soy el límite, el límite, soy el tesoro, soy el rey de los muertes, envidia, soy el rey. Soy el límite, el límite, 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 soy el rey. Soy el límite, el límite. Soy el límite, el límite, soy el rey. Veo en tus ojos que me he ido, que negras lumes que se han sufrido. Siento llover en tu corazón, porque tan lejos miras por qué, o algo presientes que sea fatal. Hoy yo les pido, me he gasto en la vida. Y no estoy allá, como son. Hoy yo les pido, me he gasto en la vida. Hoy yo les pido, me he gasto en la vida. Quiero volver a Potosí, para encontrarte aquí. Quiero volver a Potosí, para encontrarte aquí. Mariela. Quiero volver a Potosí, para encontrarte aquí. Mariela. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!